Hola a todos y a todos los universos, aquí vamos con la mejor aplicación para ver los partidos de Rusia 2018, la mejor aplicación para celular que se llama Joe Sport, no encontrarás otra mejor que esta, ver los partidos totalmente en directo desde tu celular, aquí podrás ver todos los contenidos de noticias sobre el mundial y todo más allá, vamos a ver la aplicación, se llama Joe Sport ahí está, aquí está la aplicación, tiene los eventos, un poco de publicidad como todas, las noticias, noticias de deporte, todo tipo de deporte, ahí está en forma de todo, los eventos que son los dados del mundial, ajustes, hay que todo, y vamos a ver, para ver el partido de Argentina-Croacia hoy día, aquí está a las 14 de la Argentina-Croacia, ya, para ver el partido totalmente en vivo y en directo, te vas solamente a la parte de en vivo, ya, aquí está ahora Francia-Perú, yo estaba viendo recién el Francia-Perú, pero ahora están en el descanso, pero, vamos a ver, ahí están, ahí está el juego, resumen también, los comentarios aquí, aquí donde la gente comenta, aquí, las noticias relacionadas, de todo tipo, en todo caso, de deporte, comentario, en resumen, 52% que gana Francia y 38% Perú, hay un par de 9%, ya, ahora vamos directamente a lo que lo sirva nosotros, le pone solamente en vivo, y aquí sale, ver el evento en vivo, ahora deben estar en el descanso, pero vamos a ver, si no, va a empezar, ahí tiene la publicidad, actualiza los códigos de la última versión del, del programa, de la aplicación, ahí está, ahí está, cargando, está cargando la aplicación, pero ahí se muera, se muera poquitito, es el volumen, 100% volumen, ahí vamos a ver que pasa, pero, es la mejor aplicación que encontré para ver los partidos directamente desde tu teléfono Android, ahí está, el partido Perú, Francia, Francia, está dando 1-0, aquí está, la mejor aplicación para ayudar a los partidos directamente y en vivo, no te arrepientas, suscríbete a mi canal, chau, chau.